Aquí me encuentro, yo solo en mi casa Desorientado, no sé lo que me pasa Ella se fue y no he sido el mismo No hubo razón, no sé por qué lo hizo Usualmente esto no me importa Me olvido de una saliendo con otra Pero con ella es un poco diferente Tengo su rostro constante en mi mente No me la puedo quitar de la cabeza Tengo su foto y una copa en la mesa La pura neta, soy un desastre He sufrido desde que marchaste Aparento ser bien macho Pero esto se siente gacho Pasan los días, parecen meses No me hagas esto, quiero que regreses La huella de tu caldo ha hecho raíces Merida Y vuelven a reír tus ojos grises Merida Yo vivía en una fantasía Y pensaba que siempre iba a ser mía Mírame ahora, me encuentro solo Desesperado, ya no está a mi lado Estoy sufriendo por su ausencia Sin paciencia es una sentencia Cada minuto, cada segundo Cada minuto, cada segundo El dolor se siente más profundo Yo la extraño y me hace daño No la voy a olvidar aunque pasen los años Dime por qué, ella se marchó Quizás fue porque ese amor marchitó Y como le hago, sigo enamorado de esa mujer Y yo sin poder expresarme Y que escuche mis palabras Pero ella no me acepta ni mis llamadas La huella de tu caldo ha hecho raíces Merida Y vuelven a reír tus ojos grises Merida Hoy mi vida no tiene sentido Siento a mi lado, dime pa' qué vivo Nunca sabes lo que tienes Y si no la aprecias Al final tú lo pierdes Muchas fotos, muchos recuerdos En esta vida nada es eterno Pero extraño tu piel y tu aroma No quisiera verte con otra persona Aquí te escribo una nota Y finalmente acepto mi derrota En una copa preparo un trago Para calmar un corazón maltratado Es difícil cada día continuar Sin tu amor ya ni quiero respirar Mucho he sufrido, ni sepa que vivo Con este trago de este mundo me despido La huella de tu caldo ha hecho raíces Merida Y vuelven a reír tus ojos grises Merida La 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 là